Chibirito negro, pecho colorado Chibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Yo de las mujeres no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Así No te confíes Para, baila con galería Para ¡Ay, ay, ay!